que hemos vibrado, que hemos gozado, que hemos gritado, hasta hemos llorado de emoción así que, este, vamos a esperarlos para que nos puedan acompañar Hola Crisán, que une a todos los barrios, hola chicos, hola No se me duerma Y pícale un trago y algo, ella está aburrida, mira, tiene dos caballeros y ninguna Hola chicas, linda, se perdieron Hola muchachos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estás al aire? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal, hermosa? ¡Oh, y se está acabando tu baile! ¡Oh, pues! ¡Hay que llenarlo! ¡Eso! ¡Qué caballero! ¿Cómo están? Y ahí estaba la señora de rojo Lo miraba el esposo y decía, Fiona, me va a llenar el vaso Ya pues sí, haz un turno más doce, dale, hola, buenas noches ¿Cómo estamos, maestro? No, 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 no No, 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 no. ¡ promotes, normal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!